Hemos entrado ya en una época del año que muchas personas para sacarse esos kilos de más y llegar a la playa o a la piscina, pues en unas condiciones en las que ellos se sientan bien con su silueta, pues a marchas forzadas realizan unas dietas que les llamamos dietas milagro, porque todas tienen las características de ser muy rápidas en la consecución de los objetivos, pero que no por ello son saludables. Vamos a dar cinco tips para detectar esas dietas no saludables llamadas dietas milagro. El primer tip es recelar de las dietas restrictivas, las dietas que te dicen, solo puedes tomar una serie de alimentos o están prohibidos todos los otros alimentos, como por ejemplo las dietas hiperproteicas. El segundo tip es recelar también de las dietas uniformes, esas que sirven para todo el mundo. Lo ideal es tener una dieta personalizada donde se estudie el metabolismo de la persona, donde se estudie la historia clínica de ese paciente para realizar una dieta exclusivamente para él y marcada para él. El tercer tip es dudar de las dietas que tienen un resultado ultra rápido. Normalmente las dietas saludables lo que hacen es que tienes un resultado a más largo plazo, pero que se mantiene en el tiempo mucho más que esas dietas en las que después hay un efecto rebote porque se ha adelgazado de forma rápida. El cuarto tip es que toda dieta saludable va acompañada en lo posible de ejercicio físico, adaptado a cada persona según sus circunstancias, necesidades y posibilidades. Y el quinto tip es desconfiar de las dietas que no están pautadas y controladas por un especialista.